Emilio y Jorge juegan a las botellitas, pero no a la botella de lanzar y hacer retos, sino que las botellas que estaban ahí para poder tirarlas. Y ahí es donde dice buscar jueguitos es lo único que nos queda, porque ya no tienen más que hacer. Buscar jueguitos es lo único que nos queda. Para disfrutar un poco más del contenido del 24-7, porque ahorita que les estoy grabando este video son las 9 de la mañana y ellos siguen durmiendo. Se irán levantando como a eso de la 1 de la tarde. Y pues ahí están jugando, los demás viendo, no tienen mayor cosa que hacer. Así que, ¿qué opinan ustedes? Déjenos saber en los comentarios. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.